El guepardo El guepardo es un mamífero carnívoro félido, semejante al leopardo. Incluso podemos confundirlo con él si no nos fijamos en las dos rayas negras que saliéndole de la comisura de los ojos le envuelven su nariz. Esas dos rayas negras lo distinguen claramente del guepardo y de otra especie semejante. Es algo más pequeño y vive generalmente en los desiertos de las regiones meridionales de Asia. Y también en África. El guepardo o chita es un miembro atípico de la familia de los félidos. Es el único representante vivo del género acinónico. Caza gracias a su gran visión y especialmente a su gran velocidad. Es el animal terrestre más veloz que se conoce. Tiene una velocidad punta de unos 115 kilómetros hora en carreras de hasta 400 o 500 metros. Las hembras pueden tener hasta 5 cachorros por camada. Su presa principal es la gacela de Thompson, de la que prácticamente se alimentan, no en exclusiva, pero sí que forma su dieta principal. La gacela de Thompson es un felino de gran tamaño. Mide entre 110 y 150 centímetros de longitud. Es decir, puede llegar a tener un metro y medio de envergadura. A lo cual hay que añadir una cola entre 55 y 80 centímetros. Que le sirve en sus cacerías para equilibrar y dar esos bandazos tan espectaculares que da contra su presa. La altura a la cruz es de unos 74-90 centímetros y suele pesar entre 36 y 60 kilogramos. Los machos son de un tamaño ligeramente mayor que las hembras. No mucho, pero un poco más grande que las hembras. El guepardo posee una anatomía especializada para la carrera. Es un auténtico atleta. Posee el mayor corazón en proporción de su tamaño de todos los felinos que encontramos. Lo que le permite bombear sangre con una gran presión a todo el cuerpo cuando lo requiere. Sus pulmones también y las fosas nasales son muy amplios para absorber más oxígeno en los momentos clave de sus luchas y carreras. El secreto de poseer una larga cola puede alcanzar hasta la mitad de la longitud. Y le vale perfectamente para ir equilibrando su carrera. Los regates que hace con las presas los hace en gran parte gracias a esta maniobrabilidad que le da su cola. Tiene también la cola la posibilidad de darle estabilidad en las persecuciones. Las garras, contrariamente a lo de otros félidos, no son retráctiles, a diferencia de los demás. Esta característica mejora su tracción en altas velocidades. Al nacer, la cría tiene una abundante melena clara sobre el dorso, en contraste con la mayoría de los felinos. El guepardo es el animal terrestre más veloz del mundo. Corre a una velocidad máxima de entre 95 y 115 kilómetros a la hora. La aceleración de él puede alcanzar los 85 kilómetros a la hora en solo 3 segundos. Aunque tiene una característica también. Si no alcanza su presa en menos de unos 400 metros, simplemente abandona la persecución. El nombre guepardo, guepar en francés, guepardo en italiano y gepar en alemán, proviene del griego gato pardos y del latín medieval gatus pardus. Con el significado, ya lo sabemos, de gato leopardo. Por otra parte, se le denomina, especialmente también en España, con la palabra chita, guepardo chita, que proviene del índice chiita, que probablemente, probablemente solo tiene su origen en la palabra sáncrita, abigarrado, embellecido, pintado, de donde pasó al castellano a través del inglés chita. Los dos últimos términos son ampliamente usados. A pesar de que nuestra Real Academia no lo cite en su diccionario. La palabra chita no está referida en ese diccionario al guepardo, al actual guepardo. Sin embargo, en los términos de felinos, sí, están expresados perfectamente. Están vinculados a la palabra chita. Los cercanos del guepardo son el puma, el puma con color, y el jaguarundi. Y, juntos, estas tres especies forman el linaje puma, uno de los ocho linajes de los félidos. El linaje puma divergió del resto hace 6,6 millones de años. No estábamos allí. El grupo hermano, cladística del linaje del puma, es un clado de los gatos pequeños del viejo mundo que incluye los géneros felis, otocolobus y pionairurus. Las tres especies de este linaje puma pueden haber tenido un ancestro común durante la época del mioceno. Algunos sugieren que los guepardos norteamericanos posiblemente migraron a Asia a través del estrecho de Bering. Entonces, se dispersaron hacia el sur, a África, a través de Eurasia, al menos hace unos 100.000 años. Algunos autores han expresado dudas sobre la ocurrencia de gatos similares a los guepardos en Norteamérica. Y, en su lugar, suponen que los guepardos modernos han evolucionado de las poblaciones de guepardos asiáticos. Puede ser que eventualmente se extendieran a África. Se cree que los guepardos han sufrido dos cuellos de botella genéticos. Que redujeron significativamente la variabilidad genética de las poblaciones. Otra vez estamos hablando de unos 100.000 años atrás. Algunos la han correlacionado a una migración de Norteamérica a Asia. Y la segunda, hace 10.000, 12.000 años, en África. Posiblemente por el evento de extinción del cuaternario. Según los estudios genéticos más recientes, su reproducción en aquella época se produjo desde un grupo muy, muy reducido. Lo que en la actualidad les concede a todos un mapa genético muy parecido. El guepardo tiene un registro fósil que se extiende por Norteamérica, Europa y Asia. El guepardo, que está acostumbrado a que los carroñeros de mayor envergadura o fuerza, como son por ejemplo la hiena, el león, el leopardo, e incluso algunas veces el babuino, le roben las piezas capturadas, caza cuando los demás prácticamente están descansando. Se ha habituado a cazar en las horas centrales del día, cuando el calor aparta de la pradera o de la sabana a los otros depredadores que están aprovechando ese tiempo para dormir. Su estructura física, que está adaptada a la velocidad, limita su capacidad de lucha y defensa, ya que su cuerpo es esbelto y fino a expensas de una musculatura potente y la fuerza en sus zarpas lo limitan al momento de enfrentarse a un competidor. Cuando el competidor tiene dotes más defensivas, como el león, ahí llevarás de perder. Normalmente incluso pierde algunas de las piezas para evitar ser herido. Es muy probable que en una de estas luchas el guepardo sufra una fatal derrota. Por este motivo se retira antes de que esto suceda. Su inteligencia le avisa y de ese modo evita ser herido. A la hora de cazar, evita, especialmente en África, donde la presencia de turistas es masiva en algunas de las zonas donde ellos están y cazan, la evita a la hora de cazar en esos momentos más calurosos, porque los turistas suelen estorbar con su curiosidad el momento decisivo de la caza. El calor también hace más corta su carrera. Y luego, además, una vez que ha matado a la presa, todavía tendrá que arrastrarla hasta un escondite a la sombra donde quede a salvo de los demás, para evitar que se la roben. Tiene, eso es cierto, una vista, ya lo hemos comentado antes, privilegiada, que, para observar a sus víctimas, desde la distancia le viene muy bien. Se tumba en un promontorio o se sube a un árbol. Es paciente y tranquilo. Sabe escoger su presa y esperar el momento adecuado. El guepardo no se precipita durante la caza. Otros depredadores, como el león, cuando está hambriento, desperdician energía corriendo sin mucho tino. El hambre les hace ponerse nerviosos y perder mucho tiempo detrás de las presas. El guepardo, en cambio, espera. Y cuando finalmente empieza a correr, acierta en un 80% de las ocasiones. Las ocasiones de efectividad, por ejemplo, de un león, dictan de ser más del 25% de presas al día. El guepardo logra entre 150 y 300 piezas anuales, frente a los 30 o 40 que consigue el león, por ejemplo. A diferencia del resto de los felinos, el guepardo tiene unas uñas que no son retráctiles, con sus ventajas o sus inconvenientes, que le sirven para aumentar la tracción y que, además, puede alcanzar velocidades, ya lo hemos comentado, de 115 km por hora, pero durante su formidable carrera no puede avanzar y mantener esa velocidad durante más de 400 o 500 metros. Su presa principal suelen ser las gacelas y los impalas, aunque también puede atrapar y atrapa crías de otros mamíferos, especialmente los de ñu y cebra, muy abundante en la sabana donde el guepardo habita. Escoge su táctica de caza en función del terreno y la situación. Ya hemos dicho antes que tiene una paciencia especial para atacar. Si el terreno lo permite acercarse exigidosamente, pondrá en práctica toda su habilidad de felino para saltar sobre su presa en el momento adecuado, cuando esté lo más cerca posible, y aprovechar luego la desbandada del grupo para lanzarse sobre las víctimas más lentas por cualquier razón, ignorando enseguida al resto, y va sobre su víctima. Si el terreno es demasiado regular, no tiene buena vegetación a una buena altura donde pueda agazaparse, estudiará la situación desde lejos, esperando que algún adulto se retrase o buscando un ejemplar más vulnerable que el resto. Si no tiene más remedio y tiene ese día mucha hambre, puede también comenzar la carrera desde lejos, manteniendo una carrera de fondo que separe del resto de la manada a alguna hembra y a alguna cría a la que atacará rápidamente, enseguida. La piel de guepardo era considerada como un símbolo de estatus elevado. Hoy los guepardos tienen una importancia económica creciente para el ecoturismo y también se encuentran en zoológicos, por lo que son muy apreciados. Atrae mucho la curiosidad de los safaris fotográficos, en los cuales se reúnen a veces hasta 15 grupos de turistas. Esta intrusión, como es natural, es molesta para este felino, pero constituye una alternativa económica a la caza furtiva que existía antes de tener esta reserva. Los guepardos ya sabemos que son mucho menos agresivos que otros felinos grandes y además, curiosamente, pueden ser domesticados, por lo que los cachorros a veces son vendidos como animales domésticos. Anteriormente eran cazados, incluso a día de hoy ocurre en alguna ocasión, porque muchos agricultores creían que se comían a su propio ganado. Cuando la especie pasó a estar amenazado, se lanzaron numerosas campañas para tratar de educar a los nativos. Así se consiguieron, al educar un poco a los agricultores, a animar a conservar al guepardo. Las pruebas actuales han mostrado que los guepardos no atacan ni comen al ganado si pueden evitarlo. En realidad ellos prefieren las presas salvajes, no las domésticas. Aunque efectivamente, en alguna ocasión, pueden hacer las suyas si, digamos, tienen mucha hambre. Sin embargo, hay una cosa, no tienen ningún problema para incluir las tierras de labranza de los nativos como parte de su territorio de caza, lo cual causa a veces algunos conflictos. ¿Qué significa al sowas? ¿Verdad? 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 Gracias.